Venimos con Nadia, ahora en vivo en el móvil con todos contigo. Te vemos, te escuchamos, Nadia. Muchas gracias. Nos venimos hasta el Hotel Dazzler porque se viene una nueva edición de Montevideo Místico. Y estoy con Andrea. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien. Muchas gracias por hacerse presente de nuevo aquí en el Hotel Dazzler este fin de semana para poder invitar a todos aquellos que quieran venir a poder probar las distintas terapias que aquí se exponen. Todo aquel que quiera venir a realizarse una lectura de tarot, una lectura de runas, de numerología, de borra de café, de registros akashicos, de lectura de manos, bueno, todo lo que se imaginen, lo van a encontrar este fin de semana aquí en el Hotel Dazzler en Montevideo Místico que va a estar conformado por 150 stands donde quien visita el evento puede probar todas estas técnicas. Así que es una oportunidad para poder conocer todas estas terapias que aquí se exponen y sobre todo en cada stand poder probarlas y practicárselas y, bueno, incursionar un poquito más en todas estas temáticas que se exponen este fin de semana en el Dazzler. Para los que quieran venir este fin de semana a esta edición de Montevideo Místico, ¿cómo pueden hacer para sacar la entrada? ¿Se puede venir en el momento y sacar la entrada? ¿Hay que sacarla antes? Sí, es súper sencillo. Se acercan cualquiera de los tres días, hoy, mañana o el domingo, al Hotel Dazzler y directamente a la puerta pueden adquirir la entrada que tiene un costo único de 150 pesos que, ya te digo, se abona directo al momento del ingreso. Y con esta entrada no solamente van a quedar habilitados a todo este recorrido de los stands, sino también asistir a todas las actividades que van a haber, como conferencias, cursos, talleres, presentaciones de libros. Hay una plaza gastronómica también. Hay de todo, así que es una buena oportunidad para acercarse al Hotel Dazzler este fin de semana y poder pasar largas horas acá adentro y no perderse la oportunidad de poder practicar aquella técnica que más les hace interesado. ¿Cuál es el horario? El horario es de 13 a 22 horas, así que estamos casi toda la jornada aquí en el Dazzler, así que los vamos a estar esperando a todos para que puedan probar todas las técnicas que acá se van a estar exponiendo. Andrea, hablando de probar técnicas, porque yo ya vine varias veces, ya me tiré las runas, bueno, conocimos un montón de stands, pero hoy me vas a presentar algo nuevo que yo ya estuve mirando acá en el stand 24. ¿Qué vamos a conocer? Hoy ya te pido que me acompañes y nos vamos acercando acá a Lucía. Bueno, acá te vamos a presentar a Lucía, que ella trabaja con la terapia del dolor, así que nada, apunta obviamente hacia un mejor bienestar y una mejor calidad de vida, así que te dejo con ella que te va a poder contar todo. Lo único que quiero invitar es a que no se pierdan Montevideo Místico este fin de semana, pueden comunicarse con nosotros en nuestras redes sociales bajo el nombre de Montevideo Místico o a nuestro número de celular 099-08-0721, así que los esperamos a todos hoy, mañana y pasado en el Dazzler. Perfecto, igual no te vayas porque vos vas a ser de modelo. Yo voy a saludar. Lucía, venite por acá, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Contanos, ¿qué son estas cosas que tenés acá? Los accesorios magnéticos son diseñados para el dolor, para la analgesia y para tratar diferentes patologías y terapias. Por ejemplo, artrosis, artritis, para recuperación posquirúrgica, postraumática y hay varios tipos de accesorios. Faja lumbar, faja cervical, para hombro también, rodillera, rodillera magnética. En estos momentos, estaba sacando la cuenta, tengo más de 2.000 rodilleras vendidas y la verdad que es excelente el resultado. Son 10, 20 minutos y hay analgesia. Porque el imán terapéutico actúa con las terminaciones nerviosas, con la parte eléctrica de las neuronas y la parte circulatoria para la analgesia y para la relajación y como antiinflamatorio. O sea, vos te pones esto en la zona, digamos, que tenés afecta. ¿Querés ponérselo a ella para mostrar así, mostramos dónde, en qué zonas va? Las personas que conducen, que trabajan con la computadora, que tienen problemas de cervicales, dolor en el cuello y eso, vienen. ¿Y esto lo tenés que tener puesto cuánto, o sea, cuánto tiempo, todo el más que pueda? Esto es a uso y uso y use y abuse porque el imán no se gasta. Como el imán tiene la bipolaridad, se usa permanentemente. Y esto es cómodo, se siente cómodo y te corrige la postura. Por ejemplo, si estás agachado permanente con la computadora o manejar la tensión, se puede usar de varias maneras. Por eso yo a la faja lumbar le puse el 5 en 1 porque vos la podés usar, ya sea en la columna, en las lumbares, en las lumbares, en la cadera. ¿Vos eras enfermera? Yo era enfermera, ya me jubilé y trabajé como kinesióloga y siempre me dediqué a la rehabilitación y al dolor. Y ahí fue que diseñé porque no había... Remarco esto porque para que la gente también sepa que tenés experiencia, sabés de lo que estás hablando. Totalmente, siempre como kinesióloga me dediqué también a la... y medicina china, a la rehabilitación y realmente el resultado de los magnetos es impresionante. Y hay una analgesia. Y esto ya lo pude patentar porque no había nada en el mercado. Así que esto es puramente uruguayo. Buenísimo. Y otra cosa que quiero decir porque, por ejemplo, yo cuando me contaste todo lo que hacías, esto lo haces para personas y también para animalitos. Porque, por ejemplo, yo voy a venir a comprarle uno de estos para mi perrita. También lo haces para mascotas. Sí, también estuve trabajando con caballos de carrera. Es decir, le hice rodillera, cinturones, para el cuello. Tienen que venir con un diagnóstico ya del veterinario. Exactamente, con un diagnóstico de la patología y yo de acuerdo a eso es como hago la fajita. Por ejemplo, la fajita para... esta es una fajita para las personas, digamos, y esta vendría a ser para los animales. Para los animales. En caso de perritos que tienen displasia de cadera, problemas de pinzamiento de cervicales, de vértebras, se usa esto. Y realmente el animal, una vez que tiene la fajita puesta, es hermoso porque no se la quita. Se lo mantiene, se lo mantiene puesto y no le molesta para nada. Voy a comprarte una para acá, la mi perrita. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y vas a ver la diferencia. Importante el número del stand. Claro, el 24. El stand número 24, los tres días te voy a asesorar en lo que necesites y vas a ver que vas a poder decir chau dolor. Porque realmente es un chau dolor. Y yo empecé con artrosis y ahí fue que diseñé. ¿Vos lo probás? Sí, totalmente, totalmente. Hay un antes y un después. Hoy, mañana y pasado en el Hotel Dazzler, Montevideo Místico, Lucía, en el stand 24, donde van a poder probar todos los accesorios. Y también hay máscara facial para la estética. Hay de todo. Para la estética femenina hay máscara facial, hay collares terapéuticos. Que los collares terapéuticos lo que tienen es que te cubren la parte emocional, para la angustia, para la ansiedad, los problemas de hipertiroidismo, hipotiroidismo. Se autorregula según las necesidades de cada persona. Y no se vence, ¿no? Y no se vence. Porque como el imán tiene la bipolaridad, esto no se gasta. Bueno, muchísimas gracias a las dos y ya entonces les dejamos a todos los que están pidiendo todas las recomendaciones y la pueden encontrar a Lucía acá en el stand número 24. Nosotros cerramos desde acá, volvemos con ustedes. Muy interesante, Nadia. Bárbaro, muy bien. Muchas gracias. Beso grande. Excelente. Un fin de... Chao.